Seguidores de Natifarándola, bienvenidos. Laura Acuña, una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, rompió el silencio y habló sobre la relación más tormentosa que tuvo con una integrante de su familia. Descubre qué dijo la santandereana. La presentadora, que es de recordar por su participación en el programa Muy Buenos Días, ahora tiene su propio canal en la plataforma YouTube, un espacio de entrevistas de celebridades. En uno de sus más recientes videos en el que entrevistó a Julián Arango, se abrió la conversación de la infancia y la relación con sus hermanos, momento en el que Laura compartió una anécdota muy personal. Laura Acuña confesó que su hermana le pegaba. Mi hermana me pegaba y la vez pasada me regañó por estar contándolo en redes. Ella me decía, vamos, yo le ayudo a hacer las tareas. No es para mí como si hubiera llegado quien sabe quién. Me sentaba y me decía, se va a prender la tabla del 7. Cuando no respondía, me daba un calvazo y me hablaba y me jalaba las colitas. Yo la detestaba desde chiquita, la detestaba porque era malísima conmigo. Era muy exigente. En la entrevista a los malos tratos se sumaron los malos tratos que recibía también Julián Arango, el actor, pues él confesó que su hermano también le hacía maldades cuando era niño. Los seguidores de Laura Acuña se hundieron al chat del video en YouTube, contaron sus experiencias, situaciones que dejaron en una conclusión. Estas vivencias son más comunes de los que se piensan. Por lo anterior, es importante ponerle lupa a este flagelo y desde las mismas familias, de la mano con crianza asertiva, aprender a romper las rivalidades para cortar con ciertos traumas que se vivieron en el pasado. Durante una entrevista con Julián Arango, dijo que su relación no era tan buena con su hermana. Le hizo pasar malos ratos cuando era pequeña. Asimismo, Julián Arango también confesó sus anécdotas. Sin embargo, en la actualidad la presentadora con su hermana se llevan muy bien y son muy unidas. Acuña tiene una familia muy linda ya que a pesar de los rumores de una separación, tal parece que su matrimonio sigue en pie y con sus dos hijos que son la adoración de su vida. ¿Tienes alguna anécdota parecida a la que la presentaron Laura Acuña con una de sus hermanos? Coméntanos. Suscríbete a mí o a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y usted te notificará de mis nuevos videos. Dale like y comparte.